Hey, check it out Que rico sería, hacerte groserías Que ganas de que seas mía, tenerte en mi cuarto prendía Y no meterlo hasta que esté bien movadita Mami, que chima sería, intercambiar enería Comerlos todo el día Que cinco polvos no sean suficientes cada día Dicen que quieren desquitarte Dime dónde paso a buscarte Fili para hacerle un poco más interesante Tienes que decidir, para qué pensarlo Y mami, llevo mucho tiempo tras de ti Tú eres mi consente en los 20 Desde la uni, perreando de B Sé que lo sentiste, yao, indícalo Bebé, con pensar en ti, llámate un rush No más refuego, baby, dímelo Dígalo, 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 dígalo Baby, siempre que te veo me doy un rush No más refuego, solo dímelo Que chima sería, tú y yo en la misma estaría Qué rico sería, hacerte grosería Qué ganas de que seas mía Tenerte en mi cuarto prendía Y no meterlo hasta que estés bien movadita Mami, qué chima sería Intercambiar enería Comerlos todo el día Que cinco polvos no sean suficientes todavía Que no nos alcance todo el weekend Pa' todo lo que te quiero hacer Traje pa' prender y pa' beber No falta nada, dale, baby, que te quiero ver Pegándote, soltándote Yo me pierdo mirándote Deseándote, imaginando que Estoy devorándose Qué rico sería Hacerte grosería Qué ganas de que seas mía Tenerte en mi cuarto prendía Y no meterlo hasta que estés bien movadita Mami, qué chima sería Intercambiar enería Comerlos todo el día Que cinco polvos no sean suficientes todavía Andy Rivera J-Boy Dímelo, H La H que más suena Andy Rivera A to' la nena Dímelo, H.G.L. Dímelo, H.G.L. Dímelo, H.G.L. Dímelo, H.G.L. Hacerte grosería Uh-oh